Bienvenidos al capítulo 2 de Cápsulas de Derechos Humanos 2023. En este episodio hablaremos del derecho al debido proceso. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen hasta el momento 91 personas como presas políticas hasta octubre de este año. Si bien entre estos presos políticos hay activistas, periodistas, estudiantes y ciudadanos opositores, todos tienen un factor común y es que a todos ellos se les negó el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso es aquel que todo ser humano tiene al ser arrestado para defenderse y asegurarse del cumplimiento de sus derechos si está acusado o acusada de algún delito sin importar cuál sea. Dichos cumplimientos son presunción de inocencia, derecho a la defensa, derecho a la información del caso a tus familiares o apoderados legales, entre otras cosas. Y es que aunque este derecho esté contemplado en el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, la dictadura no les ha concedido el cumplimiento de estos derechos a las personas presas políticas. Sin mencionar que la Constitución Política también contempla que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria en su artículo 33. Hoy, desde Darío Medios Internacional, nos sumamos a la misiva de liberación de presos políticos y libertad para Nicaragua.